Hola a todos, les saluda Corina Cámara de ABS Ingenieros y les doy la bienvenida a este sorteo por fiestas patrias, el cual se está realizando en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en el cual vamos a estar sorteando un total de tres becas de cursos y tres licencias de los softwares DirectCAD, DeleteCAD y Canberra. Así que mucha suerte a todos. Entonces, iniciaremos este sorteo con las tres becas de cursos que se van a estar repartiendo con un total de 133 participantes de Facebook, en los cuales han comentado y compartido nuestra publicación. Así que vamos a comenzar. Son tres ganadores, cada uno será una beca de curso y comenzamos. Y los tres ganadores saldrán ahora y estos son Marco Chaguayo García, Cristian Aguirre y Fredis Pérez Daza. Muchas felicidades a ustedes tres. Cada uno ha sido acreedor de una beca de curso y en los próximos días nos vamos a estar contactando con ustedes para poderles hacerles acreedor de su premio. Continuamos con nuestros participantes de Instagram, que también han estado publicando, compartiendo y dándole me gusta a la publicación. Acá se va a estar sorteando una licencia de cualquiera de los tres softwares, tanto DirectCAD, DeleteCAD o Canberra. Muchas suertes a todos ustedes. Y el ganador de la licencia es... Brian's Canchanya, muchas felicidades Brian. Usted ha sido acreedor de esta licencia de software. Continuamos con nuestros suscriptores y personas que han comentado el video. Así que mucha suerte. Entre ustedes se va a estar sorteando una licencia del software de su preferencia. Así que vamos a comenzar con cualquiera de ustedes. Mucha suerte. Y esta licencia va para Michael Valen. Muchas felicidades Michael. Muchas felicidades Michael Valen. Por favor, déjenos un comentario en este video con su correo electrónico para poder contactarnos con usted, ya que a través de YouTube es un poco difícil mandar algún tipo de mensaje. Muchas felicidades y esperamos su comentario. Y por último, tenemos a los participantes de Twitter, los cuales también en las publicaciones han estado retweeteando y dándole corazoncito. Así que con ellos vamos a estar también con una licencia de software. Mucha suerte a todos y vamos a comenzar con el ganador. Y el ganador es J.F. Martínez, que es el ganador de nuestra última licencia de software que hemos sorteado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los ganadores. No se olviden que en los próximos días vamos a estar contactándonos con ustedes para hacerles acreedor a su premio. Y los premios de hoy fueron tres becas de curso y tres licencias de software de Leticat, Directcat o Camden. Ya depende de cada ganador el software que él elija. Y estas licencias son de duración de 15 días. Así que no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como ABS Ingenieros. Muchas gracias. Hasta luego.